Para un rango normal Vale, ahí Ahí le he puesto un poco mal, yo creo En plan, lo puedo poner aquí arriba Y reventarlo con ¿Por qué esto es tan lento, tío? ¿Por qué esto es tan lento? ¿Por qué esto es tan lento? Bastante agua aquí, eh Bastante agüita Me parece que va lento esto, tío Esto no sé qué ha pasado Pero se ha jodido, eh Se ha jodido esta mierda, tío Que está esto en amarillo, muy raro Tiene unos bordes amarillos, yo creo Por eso, tío ¿Sabes por qué tengo el mando de la Play? He quitado el mando de la Play ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Un buen intento Un buen intento, supongo Un acto ya es para allá Fue salido bastante mal Y no ha salido bastante mal Esto te he perdido Me van a quitar muchos puntos He gastado ya el jetpack Voy a hacerme otro porque probablemente lo necesite Vale, no ha intentado empeñar Yo creo que no me lo empeña Vale, bien, la ha liado él La ha liado él también El mortero está muerto Se hace bastante daño el pavo 26, vale Lo mato con esto, tío No, eh Vale, mata a un tío Vale, está bien, ¿no? Mata a un tío Mata al otro sin que haría, la verdad Quería matar al otro En plan ahogándolo ¿Qué puede hacerme el tío este? Me va a coger lanzallamas No, no lo tira, ¿no? A ver, en teoría me he puesto de ahí porque en teoría no me tira Vale, 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 vale Vale, el tío da poco Es un tío dentro ¿Quién me toca? Me toca a esta tía Y no le hago daño, tío El problema es que vive bastante yo mal Joder, tío, es que va fatal esta mierda Yo no sé, tío Le quitaré ahora Podría haber tirado a este tío Pues probablemente Lo podría haber matado, eh Con la 26 He estado lento yo ahí, eh Porque ya me va a quitar esto Me lo ha intentado ahogar No ¿Por qué va a poner? Me va a poner una torreta ahí ¿Vale? La torreta que hay en verdad Lo he correntado A ver, me voy a tratar de 50 Perfectamente, tío Mato a este tío 50 ya Yo creo que sí, tío Y además que No voy a jugármela Ahora voy a hacer cambio de gusano Y voy a reventarlo Vale Me lo han pechado Me lo han pechado solamente uno Vale El viento Y ahora me hace quitar el pavo De mi vida Y ahora me lo han pechado What the fuck, loco No había quitado esto entero, tío ¿En serio? Hostia, tío, me he liado, tío Ya, hasta ahí he perdido yo, eh He perdido todos mis jugadines ahí, tío Este tema lo mata con cualquier cosa, en verdad Con una de estas, tío Qué mal, tío Tengo que hacer rápido, eh No Madre mía, tío, qué suerte va a tener el tío Le queda un tío vivo ahí, súper vivo Y le queda este capullo Este tío tiene que matarlo como sea, eh Para esto tiene 100 de vida, ¿no? Qué suerte tiene el cabronazo, tío Me ha quitado muchísimos puntos Que lo sabía, yo sabía que él estaba jugando mal He jugado mal ahí, that's Lo bueno es que voy a poner ahí un Tío, no puedo atarlo de nada Joder, tío, lo que voy a ir fatal también, tío Le va a tocar lo otro Yo a este tío Probablemente lo pueda atar de... Qué va a hacer el pavo Ataque aéreo Qué suya, coño Creía que era mía, tú Cambio gusano Ataque aéreo, vale Ataque aéreo no creo que haga mucho, eh No Vale Le queda... Al tío le queda a este tío Tengo que matarlo Pero no es que acabo lo mato, tío Vale Y no caiga el agua, tío Estoy jodido, eh Acá un tío Un centro de vida Con suerte el tío lo mata ¿Cuánto le ha quitado? 52, vale Aquí tengo yo Tengo ataque aéreo Es verdad que el tío puede venir, ¿no? El tío puede venir Yo creo que el tío puede venir Aquí, ¿no? Ándole que van a necesitar a caer Y nada Joder, no me voy a acumular esta puta mierda, tío No Voy a quitar esto ahora, tío ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer realmente? Tengo ataque aéreo Tengo misis dirigidos Tengo que esperar que el Pau se mueve y la líe Que salga de su escondrijo Yo tengo más altura, eh Vale Vale, pues creo que lo gano Pues sí, sí Le ha cagado que flipa el tío Le ha cagado que flipa, tú Merecía perder yo, sinceramente Pero menos mal Porque tiene un franquito bastante Nada, yo creo que voy a dejarlo ya por aquí, tío Termina por aquí, chavales Tengo que esperar